¿Qué opinas, Eric, de eso? Pues definitivamente nosotros, yo explico siempre que la felicidad es un constructo de significación, es el significado que tú le das a todo lo que constituye tu proyecto de vida, pero ¿dónde se encuentra la felicidad? La felicidad se encuentra en el desarrollo de tus potenciales. Si yo no estoy consciente de eso, no voy a ser consciente de que soy feliz. Es decir, no basta con buscar querer ser feliz y no basta con ser feliz. Hay que ser consciente de que se es feliz, de que se está haciendo feliz. Y entonces muchas veces no nos hemos dado cuenta de la felicidad que estamos experimentando en el momento presente. Por eso es tan importante hablar del momento presente, porque aquí se genera toda la experiencia y es lo que vas a generar tú en el futuro. Ahí es donde está enmarcado tu deseo. Mi deseo es el anhelo de plenitud de ser, pero luego estamos enmarcados por falsos deseos. Eso es lo que me lleva al status quo o de pronto al sufrimiento. Estoy queriendo ser feliz a través de paradigmas, a través de condicionamientos. O de compararme con otras personas, ¿no? Exactamente. Y mi felicidad está cuando yo soy consciente de que estoy desarrollando mi potencial racional, mi potencial emocional, mi potencial motriz, mi potencial instintivo, mi potencial sexual, pero en la mística del progreso y de la evolución. Las personas quieren ser felices y por eso de pronto hacen lo que hacen por buscar la felicidad, pero erran el camino inmiscuyéndose en una ruta involutiva. Solamente hay dos rutas para el ser humano, evolución o involución. Y luego tenemos, sí, gobernantes que quieren hacer con buenas intenciones lo mejor para su población, pero no son conscientes que se están moviendo a través de los apegos. Y entonces la compulsión y el apego al poder los hace errar el camino, desviarse. Y acaban haciendo todo por tener el poder, supuestamente para ayudar a los demás, y los acaban perjudicando.